¿Vale? Así. ¡Vale! ¡Vale! ¿Cómo se queda? Se queda una bajada. ¡Vale! ¡Vale! Los pelos de fumador, ¿no? Ni la luz de la voz. ¡Mira, mira! ¡Toma! Me dijo que estaba sola, que no le ponte el silencio. ¿Por qué se queda muy triste? ¿Por qué le viene el recuerdo? Luego se puso a llorar. Me dijo de mi compañero, ¿por qué me quiero secar? Déjame jamarme el cuerpo, déjame tu manta. Que hace mucho frío afuera y se me llena el alma. Déjame besar un labio pa' quitarle frío. Si esta noche no me quieres, no mire del río. ¡Vale! 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 ¡Vale!